Rubio, aquí hacemos las oguerillas, ¿no? Esto cuadramos, preparamos nosotros un día con ladrillos y pim pam y pim pam ¡Ah! ¡Cabo de Dios, hijo! ¿Qué es eso? ¿A qué es el Rubio eruptando? ¿Qué es eso? Dice Soy minero y mi corazón me encanta porque la arena es un preblando, macho Ah, pues sí, es verdad La verdad que es bastante mal No sé, me inspira mucha confianza, ¿eh? No te voy a mentir Por ahí vamos a entrar, vamos a entrar por eso Espera, espera No le inspira mucha confianza ¿Tú? Pues aquí estoy después de haber más bien enterrado a la móvil a total cabos Me cago en Dios ¿A serio? No me jodas El Rubio está cagado No le inspira confianza Lo bueno A mí se iba a hacer el Howard Carter Vamos a seguir Ya me vas a hacer el Howard Carter aquí, buscando... Hostia, el polvo cae dentro, chaval ¿Cómo se nota la luz? Mira, tú miras a la luz A un magojo Mira cómo pasa el... Joder El polvo cae dentro y los polvos que se habrán echado aquí Venido de un colchón Joder Es que ladrillos, tío Pero modernos Estos ladrillos modernos ¡Modernos! Es por lo más difícil, en serio Aquí lo tengo que ir a usar una hoguera Se empezó a caer el techo Me cago en su puta madre Hostia No, es que nos ha jodido Mario Hostia, esto es más ando de lo que yo pensaba Vamos a salir por aquí Joder ¿Ves? Aquí está otra salida Anda Y así que hay otra entrada Y un poco agachado O sea, en los riesgos comidas Que te comes todo O sea, la hostia Ah, pues mira Ay, pues acaso no hay la cabeza Ay, pues acaso no hay la cabeza ¿Que sales con el pedo de arena? ¿Qué voy a? Oles Pues, aquí la otra salida La que has visto antes por ahí Mira, hostia, tú La otra que has visto es esa de ahí Hostia, tú Que esto sí que era una mina, sí Hostia, tú, ¿eh? No, no Esto es total, tú Total Por ahí tienes que ir retando Retando contra la mujer Esto está Esto está claro que esto era una mina ¿No ves? Mira, eso Eso es lo que nosotros nos ha dado más rollo siempre Esto Ahí atrás Ahí atrás, ¿verdad? Eso Ah, lo de entrada está ahí Ahí atrás se me ha enterado Pues a mi mano De la noche es seguro Bueno, pues aquí estamos Pues no sé cuántas Viajeros Sí, mira Viajeros mineros Viajeros no lo sé Pero callejeros Mineros en este caso Fíjate Fíjate Así que Esto ya esta zona ya lo hago